muy buenas darks estamos aquí otra vez en ano con dark muy buenas darks veis que ahora hemos pegado un subidón económicamente tenemos aquí bastante dinero bastante crédito en el banco y tenemos bastantes ingresos que luego lo veréis como lo hemos conseguido ahora lo que vamos a hacer es enviar los implantes neurológicos a la zona templada y también también sí sí esperad vale también tenemos que hacer esto fundidor de plasma que nos permitirá construir un puente que va muy bien para unir las islas y también sí y también para subir de nivel a los ciudadanos de la zona templada correcto pues nos servirá para hacer super aleaciones yo sigo aquí mejorando esto muy importante lo de las super aleaciones todo es importante en este game y a eso vamos y aquí veis que me extendido bastante porque las islas se me quedan muy pequeñas no podía hacer más energéticamente vamos bien a lo que nos faltaría aumentar la producción de aluminio podemos y podemos correcto vale ahora aquí ya está dark esto del filtro de deuterio para qué sirve si tienes idea filtro de de deuterio en donde estás vale vale zona helada zona helada vale pues voy voy un momentín que había vuelto a la zona templada vale es que sirve para hacer laboratorio de criogénesis super refrigerante si continuar ahora te lo digo vamos para allá estoy aquí si deuterio si esto sirve para para hacer ordenadores cuánticos el deuterio es una cosa que te piden si el deute entonces te pedirán el deuterio sirve para crear laboratorio de criogénesis vale bueno de mientras voy edificándolo qué guapo esto qué chulo lo de a ver si me sale el nombre el extractor de metano extrae gas no dark si del fondo marino entonces el laboratorio de criogénesis hace super refrigerantes y los super refrigerantes más procesadores de cubit que es otra de las cosas que tenemos que hacer aquí que necesitarán móvil vendo y diamantes y diamantes que aún no sabemos dónde conseguirlo harán todo eso harán que consigamos ordenadores cuánticos que es lo que pide o sea es un poco un poco rebuscado esto así que primero yo creo que vamos a ir a la comida de lujo bueno estimulantes porque comida de lujo se hace en la zona templada vamos a hacer estimulantes estimulantes y estimulantes se hacen con las corales de aguas en las aguas si si algas pero que quiere decir las aguas vale los farmacéuticos dices si los estimulantes y piden un montón es sí que tengo que tengo ya aquí lo recuerdo que pedían un montón las las tenemos ya no no he hecho ninguna aún yo tengo si granja de coral tengo unas cuantas tenemos que hacer esto ya no aumenta la productividad a ver algas aquí parejaremos y como no las construye más casas vale ya sé que no es muy bonito pero es súper práctico además que el mapa no te ayuda mucho a construir bien no en esta zona hay que ser más práctico que otra cosa porque si tienes que mirar de sacar beneficios si no muy mal vale a ver creo que tenía aquí otra bingo otra zona de esta acción de no esto no vale me piden zumo ahora cuando vayamos a la otra zona vale tengo 23 de super aleaciones dark creo que vamos a proceder a enviar a la otra zona necesitamos más necesitamos más bueno tú 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 ves enviándolas haz una ruta y ves enviando así de fácil en la ruta vamos a escoger aquí de la zona ártica que necesitaban vale sí super aleaciones y super aleaciones y entonces tenemos que crear más rutas no siempre me lío para crear rutas el ártico cogemos esto el origen aquí vale confirmar proces en información vale ahora cogemos otra ruta enviamos las super aleaciones escogemos el origen y va y aquí vale fantástico ya tenemos comunicado todo como el cachone voy a volver para para ir evolucionando los curritos vale dar a la zona que has dado vale a ver si podemos mejorar el puerto espacial ejecutivos nos piden ejecutivos otro nivel de habitante vale necesita más implantes neurológicos bueno ya que estamos aquí vamos a aumentar la productividad de los zumos que tenemos bastantes recursos pues hemos pegado una matadilla guapa que mirad el truco para conseguir bastantes ingresos estar en positivo es construir casas viviendas de las grandes porque si no lo pasaremos muy 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 mal verdad y de las pequeñas también de las normales ah vale vale por eso te tienes que ir a la isla o sea tienes que hacer dos puentes has hecho las rutas ya de las super aleaciones si vale a ver si puedo hacer ahora los puentes si me deja oh lo puedo hacer a ver se está construyendo ostras que guay vale ahora podremos avanzar una isla y vamos a construir ah no puedo primero tienes que reclamar esta zona de construcción con tubuque de mando what en serio como la reclamo dark eh perdón estaba en lo mío es que estoy construyendo el primer puente si y me dice de que necesito declamar otra esa zona con el buque de mando a mi no me dijo eso o sea para avanzar a la isla más grande ups voy a fail claro es que la isla más grande de la derecha tienes que hacer dos puentes y el primero de todos el primero de todos tienes que comunicarlo en la ciudad donde hemos empezado si eso lo estoy haciendo se está construyendo ahora vale pues espérate para que se construya y una vez construido comunicas eh el que se acaba de construir con el otro puente te quedará una islita en medio que yo siempre ahí utilizo mmm fábrica minas de silicio y y tal para hacer armaduras que posteriormente verás sabes nuevos trajes inteligentes y cuando tiro el puente tiro el otro puente más a la derecha ahí es donde hago la super ciudad o sea otra super ciudad que quizá no no la cheto tanto como la otra porque no se puede pero nos dará un beneficio el cual estoy consiguiendo yo ahora mismo de 10.000 estoy haciendo la ciudad ahí ahora mismo madre mía a ver si podemos llegar a esta ciudad porque hay ganas la verdad vale bueno ya tenemos esto subiendo de dineros hasta creo que construiría unas poquitas más de casas a ver aquí como ha dicho el dark vamos a construir casitas de las básicas para guiñar todos los huecos ¿no? sep vale a ver va bien eso te obliga a que construyas casas sí o sí ya tenemos ingresos pues ahora pasaremos a la otra zona a ver como se va desarrollando tenemos el idio podemos construir que aumente la producción que va muy bien a ver ahora como tenemos un pastizal nosotros mismos nos obligamos a que no hagamos secundarias las secundarias solamente si nos dan mejoras especiales ¿no dark? sí el dark el maldito ya tiene una super urbe que pronto se la atacaremos no puedes de momento me piden ordenadores cuánticos bueno poco a poco no vamos a ir alcanzando los objetivos como veis esto va de muerte mortal porque veis ahora estamos en positivo eso sí ¿los costes suben? sí pero bueno no podemos salvar si no vendemos cosas qué manía qué manía qué le pasa a usted buen señor pues que me crecen las casas de un sitio donde no quiero que me crezcan ya eso no me mola está muy mal bueno paciencia como que no hay vale tenemos de esto nos hace falta neuterio hidrato de metal tenemos vale podemos fabricarlo a ver no no de momento no se da cuenta esto vale ya tenemos aquí una gran urbe ya mismo llegaremos a la luna si seguimos a este ritmo tan guay sí eso parece luego te pedirán comida de calidad eso te vas a tener que ir a otra isla distinta en la zona caliente ¿por qué? porque te piden comida de calidad en los dos sitios escuela de lujo que dicen y vas a tener que hacer bastantes producciones y te piden te piden cosas como soja soja vino vino soja vino carne esas tres cosas o sea hay que hacer bastante plantación o sea vas a tener que tomar una isla que yo he cogido una pequeñita de la derecha que de hecho ahora me estoy matando para ordenarlo todo bien que me está costando un montón imagino y una pregunta ¿sabes dónde se consiguen los diamantes? no no aún no los tenemos que comprar ¿no? yo diría que no que se consiguen en la luna pero claro la luna aún no la tenemos desbloqueada de hecho yo tú estás cerca y yo creo que ya también tengo que estar muy cerca ya bueno a ver los objetivos principales a través de ejecutivos ejecutivos en la región templado a ver necesitas cuatro ahorita un poquito más de poco a poco esto bueno Darks aquí lo dejaremos por un momentito mientras intento pelearme para conseguir que vengan los ejecutivos ¿de acuerdo chicos? hasta ahora bueno Darks estamos aquí de vuelta veis que tengo unas pérdidas abrumadoras eso es porque me he flipado construyendo casas como podéis ver una gran zona residencial ¿pero en dónde? ¿en dónde te has flipado? en la zona templada zona templada en la zona templada es bueno construir sí bueno quería decir la zona helada en la zona helada es en la muerte construir vale ahora sí bueno ya tenemos aquí el puente al 99% ya tenemos un puente a ver línea de tráfico a ver si podemos construir este también ha empezado el proceso parece que cuanto más recursos más rápido va no sé ya nos están echando huella a los asistentes de que estamos con saldo negativo negativo a ver a ver si se construye el puente y mirad mirad esto que he hecho aquí una flipadilla casas aquí por doquier everywhere que hacía falta pero eso es importante a mi entender sí sí porque las casas te dan dinero lo que te quita un poco de dinero son las las industrias porque pensad darks de que tenemos la la otra zona en paralelo que eso nos va chupando dinero también así que tenemos que ochetar esta zona oh ya tenemos el puente completado weee toma ya tengo el puente hecho tío que guay buena vale ahora aquí nos vamos a flipar construir construyendo casas ¿no dark? ¿aconsejas eso? sí vale pues a ello que vamos vale línea de dos otra línea de dos ya seis sucesivamente hasta que tengamos nuestros colonitos aquí y luego aquí podríamos construir zona mineral como bien dice dark y aquí una zona que sería los huertos la zona de abastecer a la gente la comida y demás que yo lo veo la verdad y sí lo sé se me ha olvidado de conectar los otros puentes pero bueno eso se hace así y ya está en un plis plas y el puente chapuzas no vale oye pues queda muy bacano lol me falla algo dark me falla algo ¿qué te falla? dime conecto el puente a las carreteras pero me sale como no conectado ¿la has conectado bien? creo que sí ¿la has terminado de hacer bien el puente? sí está bien hecho ¿los dos? sí pues es raro no la habrás conectado a la primera isla capullín está conectado esté conectado pues ahora sí que la verdad no lo sé a ver vale mea culpa un minilapsus ya hay algún trozo que no está ¿no? sí es que trolea mucho vale de putis ya tenemos esto super mega preparado se me está ocurriendo una idea interesante fantástica sí señor los fabs son el futuro vale hay que mover esto aquí vale 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 si no si no pondré unas casas básicas por allá que creo que bueno sí queda bien vale 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 luego darks luego darks me gustaría más adelante enseñaros cuando tenga Dave bien construido todo la siguiente parte o lo que sea enseñaros mi ciudad la que estoy haciendo yo porque mira va a ver las diferencias un pequeño clip ya quiere burchar aquí no 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 Dave no gusta Dave no gusta lo digo para que vean las diferencias solo solo de la manera de construir y tal no lo digo en mal mal rollo ni nada bueno bueno esperemos que sea así darko si no te reportaremos bueno no sé no sé bueno Dave por dónde vas por qué sitio estás haciendo ahora para que me aclare yo en la isla del norte la que es más grande vale sí estás ahí construyendo en de masía ¿no? sí una masía ok ¿qué van a ir ahí? ¿vas a entrenar jugadores o algo en la masía esa? no ¿del ano? ¿no? un masía del ano ha sonado muy sucio pero demasiado vale bueno no ha sido las intenciones pues no sé darko ¿qué haremos aquí? mejor haré un cabaret no sé no sé vale ¿veis que nos piden agua también? bueno aún nos falta un poco para que tengamos los trabajadores estos avanzados los ejecutivos si nos faltan aún implantes neurológicos pero bueno sí a ver si puedes utilizar la mejora para que haya más productividad la zona sí a ver si podemos vale vamos a acabar de hacer esto y ahora me voy a pelear fuera de cámaras con los ejecutivos a ver si consigo que vengan buenas darks ya estamos aquí de vuelta ¿veis este edificio distinto? estos son los edificios de los ejecutivos ves que nos piden comida de lujo intel y ropa potenciadores biológicos y movilidad que me ha costado un poquito pero bueno lo hemos conseguido ¿veis? aleveamos y equirigua tenemos ya a los ejecutivos ¿agresivos? no lo sé no creo que me muerdan a ver vale ahora vamos a coger aquí una zona que será la zona de cultivos y demás que es lo que veo yo clave sí vale piden aquí campo de soja rancho de ganado vale iremos hacia allí y a conquistar en la zona produce comida de lujo uff dios a mejorar tu puerto espacial en cabo vale ahora nos pide que mejoremos el puerto espacial y que construyamos que produzcamos comida de lujo la comida de lujo la tienes que hacer en una isla distinta en en casa o sea en la zona templada sí sí ya lo estoy viendo voy a coger la islita que está más a la derecha a ver si podemos ¿cuánta ganancia tienes? 3440 y pico bien 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 ha sido mejor a los ejecutivos y subir como la pólvora sí es que es lo que hay que ir haciendo vale reclamando el área pues venga vete a la otra zona y empieza a hacer comida de buena calidad sí sí ahí yo voy lo que quiero saber vale biopolímeros super super aleaciones uff estoy espesito ves trayendo ves haciendo una ruta de comercio sobre super aleaciones sí ya la tengo hecha se previsó el arco vale esta isla solamente para productividad de recursos no hay conexión bueno da igual oye ¿los ranchos se ven los animales? ¿de zafarrancho al rancho? ¿o cuál? no digo de de animales y se ven como los matan o yo que sé sí se van viendo cosillas no está mal interesante vale 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 o sea que para el matadero rancho de ganado necesitamos campos de soja sí es es bastante chungo vale bien ahora lo conectamos con la carreterita vale más 10 perfectum son vaquitas que monas vais a morir que barbado ole ya es por nacer vale estoy aumentando la productividad cantidades arraudales vale 200 por 100 tiene que hacer vino también sí sí ahí yo voy vale intenta maximizar el sitio que te pedirán mucho de vino sobre todo vas a tener que hacer varios vale y algo más sí aparte del vino necesitan comida de las vacas y luego la para producir y lo básico también necesitan sí que era lo otro un momento te lo voy a mirar lo de la soja que me lío un poco estoy en otro sitio ahora el campo de arroz mira necesitan sí campo de arroz las frutas zumos no no o sea para hacer comida buena necesitas soja plantaciones de soja la carne la carne y el vino vale o sea vas a tener que construir cuatro cosas es jodido vale tengo uno dos tres cuatro y de vino te piden bastantes plantaciones para igualar a los demás sobre todo si les pones las mejoras finales con gastándote puntos de grafito vale vale esto ya lo tenemos y aquí también lo que me haría será eso una extensión de la zona de cultivo que sea arroz ales y demás vale lo que tú veas uff ya me piden rejuvenez procedores bueno aprovechamos que estamos en esta zona atención el de alguien si darks estoy ahora en un subidón de ver esta mega urbe bueno en verdad es un poco humilde una mierda pero bueno se hace lo que se puede suerte de mi maestro padawan d'arco maestro padawan joder eso es difícil oye tú no consigues tengo ese nivel no? claro tío vale estamos en positivo de los rejuvenecedores vale nos falta heridio a ver si podemos comprar un poquito uuuh que tengo muchas pérdidas vale heridio no hay por lo menos aquí dios tengo muchísimas pérdidas macho que te pasa dark nada que estoy en un sitio ya bastante diferente al vuestro y mmm ya arfa que digo esta jodido si que lo estoy si pobre bueno yo también estoy un poco jodido de energía uuuh eso es fácil tenemos aquí agua para parar un tren o sea tengo muchísimas pérdidas pues como voy a arreglar esto vende elementos de la tierra vale ahora estamos en mil y pico perfecto me voy a gastar esto rápido pero cagando hostias uy vale tenemos una productividad de más del 250% de comida de lujo a ver como vamos vale bien 16 nos hace falta otro rancho más células sintéticas y bueno arreglar un poquito el resto así que bueno hasta ahora darks bueno darks veis que aquí nuestros nuestros ejecutivos han leveado ahora podemos construir que si plantación de lino mira de silico sale de microfabricación molino nanotéxtil y luego estación de metro esto no va a hacer falta mucho muchísimo terreno yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí bueno espera que me piden que mejore la base lunar lo hago ya vale de mientras vamos a intentar subir el nivel de el número de población de los ejecutivos pues esta isla se me queda muy chiquitaja rayos no lo entiendo ah vale super vale vale me hace falta más recursos como bien decía dark cierto tenemos que aumentar la cifra vale hasta diría de poner 100, vamos a darle 100 ok ahora podremos levear a saco nivel 18 me sale ejecutivo 5, no lo entiendo dark para construir el metro el metro tienes que hacer mucho espacio, es complicado vale vale y cuesta muchos recursos también yo te recomiendo que tengas bien previsto todos los gastos que te vayan a pedir antes de hacerlo y prepararemos todo fuera de cámaras para que tengamos un buen saldo y bueno ya tenemos el puerto de espacial listo vamos a ello ostras que vamos a la luna no jodas dios dark que vamos a la luna dios ya ya puedes ir pero no construyes nada aún ahí eh vale vale dark primero tenlo todo bien preparado y una vez puedas ir a la luna ya porque en la luna estoy yo ahora mismo acabo de llegar y es no me quería adelantar por eso no lo he dicho pero si es donde lo estoy pasando bastante mal ahora tengo que pedir elюда mark y si lo te pasa estoy pasando realmente ahora steril 2 ahora se lo voy a enseñar a uOP 2 espera que se lo enseño un momento que zona de la luna se ha escogido Crater Novikov Yo Luego se puede ir a otros O sea, tampoco es que Sea una gran decisión Pues chicos, aquí lo dejamos Por hoy Que ya nos vamos a adentrar en la luna Pero eso sí, nos prepararemos bien Con un buen saldo Y bastantes recursos ¿No Dark? Sí, tienes que tener por lo menos Bastantes ejecutivos Me parece que se aman De la zona templada Para tener dinero Yo iría hasta con 2 millones ¿Se llaman ejecutivos? Sí, ejecutivos Que incluso yo ya puedo levearlos A nivel nuevo Por así decirlo Más allá de ejecutivos Que lo haré en un plis Para ver que son Y aquí nos despedimos Paz y buen gaming Dark